La primera clase cuando hablamos de las distintas alteraciones fisiológicas que son enfermedades en las plantas, uno de los ejemplos era este. Habíamos visto en lo que vamos del curso, el caso de aquellos de la galla de corona por el agrobacterium que ataca los tejidos meristemáticos, vimos fusarium que ataca los vasos de chilema, produce obstrucción en los vasos de conducción, vimos el caso de fitostra, los extraminopiles que producen pudrición de raíces y por lo tanto atacan a la fisiología de los nutrientes y agua para la planta. Y estuvimos viendo distintas enfermedades que afectan a la fotosíntesis, sobre todo en las hojas, ¿no es cierto? Bueno, hoy en el caso que podamos hablar es la enfermedad de los almácigos que ataca a, produce la lisis, la descomposición de los tejidos, básicamente en el sector del cuello, ¿no es cierto?, de las plantas que se producen en almácigos. Tiene esta enfermedad de los almácigos, tiene varios sinónimos, uno es el de pudrición de raíces, el dumping off, que es conocido a nivel internacional con ese nombre, y o volteo. El síntoma que produce es una caída en un ángulo de 45 grados del cantino una vez que pasa unos días luego de la germinación. Y no existe resistencia. Todas las especies vegetales que pasan por viveros son susceptibles a esta enfermedad, ¿no es cierto?, de los almácigos. Bueno, ahí pueden ver una foto arriba a la derecha, digamos, cómo es el volcado del cantín, como en un ángulo de 45 grados, y en el de abajo, fíjense cómo produce la lisis o la muerte a nivel del cuello, que queda esa posición, que da también a veces el nombre a la enfermedad, ¿no es cierto? Se clasifican en dos formas. Uno es el pre-emergente y el otro es el post-emergente. El pre-emergente es cuando ataca desde la germinación de la semilla y antes que el plantín pase el nivel del suelo, ¿no es cierto?, entonces eso se conoce como pre-emergente. El otro, el post-emergente, es en las fotos que estamos viendo, en estos casos, es una vez que el plantín pasó del nivel del suelo y ataca la enfermedad. Básicamente siempre a nivel del cuello, ¿no es cierto?, como estamos observando. Ataca los tejidos jóvenes y en el caso del pre-emergente sería la posición de las semillas, ¿no es cierto?, que produce por el ataque de los distintos patógenos que afectan a la semilla. Como son patógenos que están presentes en el suelo, van a ver que cuando una enfermedad se dan manzones, ya sea en el caso de los demás, cuando vean, 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 un manzón, sobre todo, cuando la enfermedad es higiente, o sea, no creo, pero está de manera de manifestación, cuando es así en forma agregada, en forma de manzones, el problema siempre proviene del suelo. Eso es algo que pueden observar básicamente en su vida profesional, que cuando inicia la enfermedad y está en forma de manchón, seguro que el problema proviene del suelo, ya sea por problema de compactación del suelo, por algún organismo, pero siempre se da de esa manera. Para diferenciar, como les decía, la pudrición de las semillas fisiológicas, bueno, podemos cavar, digamos, un poco el suelo y extraer las semillas y observar qué es lo que pasa. Si hay tejido húmedo, si está blando, o con algún objeto que puede ser, puede atribuir la condición de producto. Y si la enfermedad está intacta, no ha generado, es por problemas de la biológica, las semillas son bien, no terminan, o por alguna razón. Esa condición está dada por la descomposición y por la acción de enzimas. Las enzimas, acuérdense, que son aquellas que producen enzimas pectolíticas, que rompen las cadenas pecticas y producen esa sustancia mucilagenosa que le da el aspecto de húmedo y blando y que llega a la pudrición, ¿no es cierto? Como les decía al principio en la foto, generalmente se produce en el cuello, cuando es en el caso de las pozos emergentes, y las raíces quedan de color fácil. Y para determinar si realmente están podridas, uno pasa la mano suavemente, así se pelan fácil. Queda solamente el cilindro central, digamos, de la raíz, pero toda la parte de su verificado directamente se pela. Esa es la forma de diagnosticar la pudición de raíces. Acá tenemos los organismos causantes, es un complejo de organismos lo que producen esta enfermedad. Básicamente, en la columna de la izquierda son hongos, muchos de ellos ya hemos visto en el transcurso de las distintas clases, pitium pitóstora, de los estraminopiles, que son organismos de suelo por excelencia, risotonia, cercóspora, botritis, alternaria, pulsarium, colectotricum, todos organismos de suelo que pueden estar de alguna manera involucrados con el mal de los almacios o el dampinor. Y en la columna de la derecha, algunas de las bacterias que pueden bien pueden estar involucradas, que son las santo monas y las cedulomonas. ¿Cuáles son las condiciones predisponentes? Para esta enfermedad, alta humedad en el suelo, a veces cuando hay encharcado o exceso de lluvia, siempre hablando de almácigos a cielo abierto, ¿no es cierto? Y tipos de suelo, también aquellos suelos más compartados o suelos más brillosos que mantienen más la humedad, generalmente son más propensos a presentar este tipo de enfermedad. Temperaturas de 15 a 20 grados son las ideales para la presencia de esta enfermedad. Y si hay temperaturas un poco más altas, de 22, 23, 25, 27, risotonia también es favorable con esas temperaturas. La sobrevivencia, o sea, el inóculo está presente en el suelo. Dijimos que todos estos organismos son organismos del suelo, por lo tanto, van a estar en restos de materia orgánica, restos de cultivos anteriores, en órganos de resistencia, que pueden ser, como vimos en clases anteriores, esporangios, clerocios, clamidosporas, según sea el tipo de hongo, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto ya es una enseñanza, digamos, para su vida profesional. El suelo donde se realizan los viveros, cualquiera sea el tipo de plantas que se van a producir, por lo general deberían estar alejados de los cultivos principales, en zonas más bien aisladas, de manera de que no tengan contacto con restos de cultivos, sobre todo si es el mismo que están por producir nuevos plantines, ¿no es cierto? Eso sería ideal, que el vivero esté lo más aislado posible, incluso de entrada de personas, de perros, de gallinas, que a veces es muy común observar, hay toda una conciencia de plástico, pero, o de gallinas, 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 eso también son que van a estar usando todo, y salida a todos los estudiantes. ¿Cómo se diseminan estos organismos? Hay dos formas. Una forma de agua, por el agua de lluvia, por el escurrimiento, por los riegos. generalmente los almacivos se deberían colocar en zonas altas de manera de que evitar todas las zonas bajas que es acumulación de agua y lluvia y también de escurrimiento de la parte superior porque al escurrir desde la zona alta, digamos, hacia las zonas bajas está no solamente llevando el agua sino también está llevando estos organismos que se van a juntar o acumular en las zonas bajas por lo tanto acuérdense que viveros aislados de los lugares de frecuencia de personas, de perros, animales y también aislados de los cultivos y en terrenos más bien altos que no permitan acumulación de escurrimiento de forma pasiva por el ponimiento de cero una vez se quiere traer suelo de un lugar claro, ya como se puede traer, ya que los organismos crecen en aquel con suelo pueden estar presentes en las mudas cuando se hace trasplante de las mismas o las hervillas contaminadas que también vienen ya con ese con los organismos, digamos, que son perjudiciales la infección, bueno, como vimos ya en el caso de los hongos como vimos en el caso de las bacterias es por penetración directa de las cifras o por heridas acuérdense que nosotros estamos hablando de tejidos que todavía no ha sido suvenificado no ha sido, no ha formado una corteza que los proteja por lo tanto son bastante tejidos débiles y es muy fácil cuando las condiciones son ideales o ambientales son ideales para estos organismos producir la penetración directamente al tejido y por colonización que puede ser intracelular o extracelular no es cierto, una vez que invade bueno, ya basando a la parte de control hay varias cosas que se pueden realizar digamos, para estos casos de tanto de viveros abiertos como aquellos en condiciones ya más controladas no es cierto, bajo cubierta lo primero es la acidificación del suelo generalmente todos estos organismos trabajan bien a pH neutro, pH altos por lo tanto la acidificación del suelo es un factor que puede ser utilizado para la corrección ácido sulfúrico, por ejemplo a bajas concentraciones por supuesto podría ser utilizado para acidificar el suelo ahora en el caso de emisiones como siempre estamos tratando con suelos generalmente ácidos esto no sería necesario básicamente aunque sí en nuestro tipo de suelo siempre hay algunos hongos que siempre están presentes como en el caso de fitósfera de fusarium, risotonio también está presente o sea que no sería esta es una de las formas de control es importantísimo como les decía como los tejidos son muy débiles para que formen rápidamente tejidos de resistencia o que se forme una corteza que los proteja o una suverificación de las raíces un rápido desarrollo de las plantas por lo tanto deberíamos darle condiciones favorables para el desarrollo de las plantas esto significa humedad y temperatura adecuada básicamente y nutrientes como les decía para que la planta trate de evitar en lo posible con el rápido desarrollo el ataque de estos organismos presentes en el suelo evitar condiciones favorables esto vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando pero evitar condiciones favorables sería evitar sobre todo humedad altas humedades en el caso de los almácicos de acuerdo por ejemplo a las condiciones de lluvia que se pueden realizar muchos lo han de saber seguramente que tenemos tres tipos de formar los almácicos uno sería la a nivel del suelo en este caso es donde hay lluvias moderadas normales de esta manera tiene humedad suficiente pero no en exceso como para que favorezcan a estos organismos en el caso por ejemplo de emisiones en lugares con alta frecuencia de lluvia alta cantidad de lluvia los almácicos se deshacen sobre el del suelo o sea o sea 15 centímetros por el nivel del suelo de manera de que con el hecho de agua percole rápidamente ¿no es cierto? y evite la acumulación en el almácico en suelos en zonas donde es seco donde realmente es seco el ambiente el almácico se hace bajo nivel del suelo de esa manera todo el agua que se ponga a través del riego o eventualmente alguna lluvia sea acumulada y de esa manera tener agua suficiente para el desarrollo de las plantas como hablábamos anteriormente evitar suelos bajos por los bajos se acumula el agua se acumulan todos los organismos que son de suelo que son por el cubrimiento de los distintos sectores de las zonas altas del terreno se acumulan en las zonas bajas tan tanto suelos se debe evitar básicamente para todo que sea la opción de los organismos por la diferencia es que el éxito de la plantación futura está raro por la buena calidad del plantín que se les entregue y esto vuelvo a repetir que la certificación significa la calidad genética pero también la calidad fitosanitaria y por lo tanto nuestra plantación futura va a depender de esa calidad del plantín que se produzca en el almacén sean hortalizas sean frutales sean árboles todo va a depender de esa calidad del plantín original y sobre todo cuando son plantaciones perennes acuérdense que esto dura años y nosotros erramos con el plantín o la genética del plantín que queremos plantar eso le va a costar años no sé usar suelos con buen drenaje es como les decía básicamente hay que considerar de que luego del riego el agua drene bien generalmente en suelos arcillosos se puede mezclar algo de arena para facilitar o mejorar el aireado y el drenaje una vez que ya tenemos plantines pulverizaciones preventivas generalmente se utilizan productos a base de cobre o de de contacto digamos aunque generalmente todos los viveros tienen un calendario de aplicaciones ya en forma preventiva básicamente semanales donde van alternando distintos productos no es cierto sobre todo tipo fungicida y básicamente algún insecticida que se coloca cada por lo menos 15 días de esa manera tratan de mantener un estado fitosanitario bueno del plantín y van rotando los productos los principios activos de manera de no crear resistencia en los organismos que sean posteriormente resistentes digamos al uso de estos plaguicida como les decía se utilizan compuestos de cobre compuestos carbamato como el mancocet o el cinep o el captan también que son utilizados en viveros y también se agregan algunos sistémicos como es el caso del carboendazin o aquellos que tienen penetración en los tejidos como es el caso de las de nueva generación que hablamos en otras clases casadas que son las estroglurinas básicamente entonces recuerden básicamente esto les recalco la rotación de principios activos para evitar resistencia y de esa manera tener buen control de todos los aspectos fitosanitarios sean plagas enfermedades maresas lo que sea facilitar la maduración de tejidos es lo que les comentaba hoy anteriormente con el rápido desarrollo de las plantas que van a producir la maduración de tejidos sobre todo el nivel de cortezas que protejan al plantín o la suverificación de raíces que también van a evitar la punición de raíces evitar altas densidades de siembra acuérdense de que si uno siembra mucha densidad ahí se va a producir una condensación de humedad poca ventilación y por lo tanto ambiente muy propicio muy favorable para el desarrollo de estos de esta enfermedad no es cierto del dumping por lo tanto acuérdense de evitar altas densidades de siembra generalmente se hacen achatillos con una o menos 10 centímetros de percepción entre ninguna manera de que es un exóxido y les basta por importar a ver los plantines o sea que el riesgo es un 10 centímetros cada fila no es un terrizante el bromuro de metilo eso vamos a hablar un poquito más adelante porque es un capítulo medio especial es importante tener la observar la la disminución del inóculo mediante algunos procesos digamos que hacía en el suelo previo a la siembra que nos permitan producir baja densidad de inóculo ahora vamos a ver que hay antiguamente se utilizaba este bromuro de metilo que es un esterilizante en el suelo pero ahora vamos a hablar como les decía más en particular de ese tema el uso de semillas sanas y sacrificadas que también estoy hablando de esta importancia que es en éxito no solamente sino en el ego de la plantación futura tratamiento de suelo como habíamos visto la acidificación también en algunos casos de pH bajo se puede hacer un escalado agregado de fertilizantes para favorecer el desarrollo de las plantas de distintos nutrientes hoy en día están disponibles esto de 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 baja de de liberación lenta que se están utilizando mucho en los viveros porque eso con una sola colocación en el sustrato o en el suelo le permite ya mantener una dosis de fertilizante que se va liberando a través del tiempo y que es favorable para el desarrollo de los plantines ríos cuidadosos esto significa realizar un riego no ponerse a hablar con el vecino mientras está regando que se forme un charco ahí generalmente se deben hacer a la mañana temprano o a la tarde a la tardecita para evitar que también el sol produzca el efecto de lupa sobre los plantines por lo tanto esos horarios deberían ser y no no más que un mojado rápido ¿no es cierto? del almacen no 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 producir encharcado si se va a agregar materia orgánica debería ser al menos dos meses antes de la siembra de manera de asegurar que se produzca una buena descomposición porque esta materia orgánica puede por un lado favorecer el desarrollo de estos organismos que son patógenos pero también puede estar trayendo algunos de estos organismos desde el lugar de origen de esa materia orgánica entonces acuérdense si van a utilizar por ejemplo acerrín de algún acerradero que sea lo más descompuesto posible porque también si es un acerrín que puede mejorar digamos como materia orgánica pero eso puede ir en competencia digamos con el nitrógeno y del suelo porque lo utilizan los microorganismos para descomponerlo por lo tanto tiene que ser materia orgánica bien descompuesta y por lo menos agregada al almacen dos meses antes de que se produzca la siembra profundidad de siembra importantísimo porque este si sembramos muy profundo el plantín va a estar más expuesto al dumping preemergente porque va a tener que transcurrir un cierto tiempo hasta que atraviesa digamos el nivel del suelo por lo tanto la profundidad de siembra es importantísima para disminuir en forma notable el tema del dumping off recuerden que debería ser aproximadamente dos veces el diámetro mayor de la semilla o sea que una semilla que tenga un centímetro de diámetro debería ser más de dos centímetros de profundidad el tema de la siembra y como le decía a chorrillo continuo digamos de manera de que se produzca cuando emergen las plantas el ventilado y no acumulación de humedad entonces este tema de la profundidad de siembra es importante a veces se le echa la culpa a las semillas que no tienen bajo poder de ser negativo pero a veces se las están fundando que se pudieran digamos el semilla o el plantin antes de que el nivel de riesgo del suelo un seguro correcto de nitrógenos acuérdense que el nitrógeno puede favorecer el desarrollo del plantin seguramente va a ser así pero el exceso de nitrógeno puede producir un alargamiento de las células y esto debilitar al plantin ante la presencia de estos patógenos por lo tanto tiene que ser una dosis correcta de nitrógeno en la que se aplica para que facilite el desarrollo del plantin pero no no facilite digamos la acción de microorganismos que están presentes en el suelo y la solarización y antagónico que vamos a ver ahora un poquito más adelante bueno les decía el gromuro hoy cuando hablábamos el error el oro es un líquido que se viende en esas garrafas que vienen ahí abajo estas garrafas este líquido al contacto con la temperatura se convierten en gases este gas por lo tanto para utilizarlo tiene que ser bajo alguna cubierta plástica como estamos viendo en la foto de la izquierda se prepara con una con un plástico y se sella a los costados de ese plástico de manera de que no haya escape del gas el gas se va distribuyendo con un dosificador a lo largo del cantero y más o menos un 500 centímetros cúbicos sirven para 10 metros cuadrados de almacido aproximadamente cuál es el tema es un gas pesado o sea que una vez que se lo coloca como tiene el plástico penetra en el suelo este penetra en el suelo y es esterilizante de todo lo que se encuentra en esa en esa superficie ya sean hongos bacterias malezas nematodes algún insecto o algún este a la pupa de algún insecto también son afectados por lo tanto esteriliza el suelo ¿no es cierto? ¿qué es lo que pasa? hay que dejarlo tapado tres a cuatro días luego se levanta el plástico para producir lo que se llama la ventilación esta ventilación sería levantar ese gas que está presente en el suelo y que pase a la atmósfera el tema es que este gas este gas es contaminante de la capa de ozono que es uno de los principales contaminantes que había ¿no es cierto? de la capa o que hay de la capa de ozono por lo tanto se empezó a prohibir su uso en digamos a nivel mundial y acá abajo tienen bromuro metilo una resolución conjunta de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca en el año 2014 donde se suspende a partir de 2015 el uso o se prohíbe no se suspende se prohíbe el uso de bromuro de metilo en la Argentina este acá en el cuadro en este gráfico que tengo a la derecha abajo es como ha ido disminuyendo el uso de bromuro de metilo en distintos países ¿no es cierto? hasta niveles casi cero aunque hay varios países que aún lo siguen utilizando no sé exactamente dónde lo conseguirán pero hay algunos países pero Argentina directamente ya lo ha descartado como les decía es el terror de los ambientalistas porque además de producir esa contaminación de la capa de ozono si ustedes observan acá en el frasco que está tirado es de banda roja esto significa alta toxicidad de alto peligro para las personas que lo están manipulando por lo tanto ese manipuleo debe ser en condiciones de protección del personal muy adecuadas ¿no es cierto? para evitar también toxicidad a las personas bueno a través de la suspensión del uso de bromuro metilo se fueron buscando otras alternativas digamos para reemplazar el uso de este de este producto una de las alternativas que surgió y que se está utilizando hoy en día en la producción de tabaco en condiciones es los almacivos flojantes acá en la foto la superior a la derecha vamos tenemos eso digamos un almacido chico antes que realmente que este de bandeja de cerco por distintas creo que tiene cien cavidades y esas cavidades se colocan en la semilla en el es como si fuera una hidroponia porque ahí está toda la solución nutritiva para el desarrollo del plantín y también el agregado de fungicidas y algún otro compuesto que permita la no acción de los organismos de suelo esto es un poco una de las alternativas que hay sobre todo acá en Misiones para el cultivo de tabaco porque el tabaco utilizaba mucho el gromuro de metilo en su momento en los años 70 80 90 la otra alternativa es la solarización la solarización consiste en usar la energía solar para calentar digamos el suelo del agregado que se quiere hacer ser de color siempre para eso igual que lo que habíamos visto anterior tenía que cubrir el suelo una vez se llaman con agua y colocar el plástico un plástico bajo menos de 100 micrones es suficiente esto se hace generalmente en los meses de mayor calor no es cierto en los meses de primavera verano y acumula esa temperatura esa temperatura y permite digamos controlar todos los organismos de suelo o muchos de los organismos de suelo que son patogénicos y por el contrario los organismos patogénicos o los microorganismos que son beneficiosos para este que se consideran como benéficos en el suelo que soportan estas temperaturas y por lo tanto sobreviven es interesante digamos el mecanismo pero hay que hacerlo por lo menos 30 a 60 días cuanto más días estemos con este proceso de solarización mayor va a ser la eficiencia de estos de esto de este de esta práctica no es cierto mirando acá el el cuadro que está presente vamos a ver que en esta en la izquierda figura el testigo o sea donde se hizo la siembra sin ningún tratamiento solarización por 21 días solarización por 30 días comparativo con el bromuro de metilo que es el que queríamos queremos reemplazar y por lo tanto se lo utiliza ahí en el entayo para en el testigo van a ver que a distintas profundidades 015 15 a 30 más de 60 siempre va apareciendo presencia de en este caso un hongo desde el verticino y en la solarización fíjense que a los 21 días no aparece nada a distintas profundidades a los 30 días aparece algo en el de mayor profundidad y en el CAM igual es resultado con el bromuro de metilo donde en las superficies más más cerca digamos del nivel del suelo y aparece algo más a alta profundidad o sea que de esta manera este tipo de práctica reemplazaría al uso de bromuro de metilo pero vuelvo a repetir hay que hacerlo en los momentos de mayor incidencia solar mayor energía solar y por varios días en este otro hongo que es más conocido para el caso de emisiones fusarium en este caso en claveles para producir claveles la solarización también con los mismos los mismos tratamientos testigos testigos a 21 días 30 días y bromuro de metilo a distintas profundidades fíjense que en el testigo donde no se hizo ningún tipo de hay altos niveles de presencia del hongo ¿no es cierto? con los tratamientos de solarización a 21 días aparece algo a la segunda profundidad entre 15 y 30 a los 30 días es un poco más eficiente y más o menos resultados similares se obtienen con el bromuro de metilo por lo tanto está indicando de que estamos en presencia de una práctica que puede reemplazar tranquilamente al bromuro para estas para la producción para las